Señor, te damos infinitas gracias de todo corazón por este momento que Tú nos regalas para compartir la Palabra. Siempre es un milagro compartir la Palabra como se comparte el pan, como se comparte la amistad, pero Tu Palabra es la que le da sentido a todo. Es la esencia, es lo que sostiene nuestra existencia, es lo que sostiene la amistad, es lo que sostiene nuestra vida. Por eso alabamos Tu nombre, Padre, Señor del cielo y de la tierra, y te damos gracias por Jesucristo, Tu Palabra encarnada, Tu Palabra que nos enseña el sentido de la vida. Y por eso pedimos que Tu Espíritu Santo nos ilumine hoy a entrar en diálogo con esta Palabra, a dejar que esta Palabra, como los textos nos han dicho en estos días, es como una palabra, como una espada, perdón, que toca lo más íntimo del alma, del espíritu, y nos ayuda a descubrir las intenciones y los deseos de nuestro corazón. Danos Tu Espíritu para que Él nos dé esa capacidad. La Palabra de hoy, especialmente el Salmo, dice, En la Biblia se refiere a la meditación, de las maravillas, de las obras que realiza el Señor en nuestra historia. Y pienso que una de las maravillas que el Señor nos regala en este día, es precisamente la vida de San Vicente, diácono que existió hacia el año 304 y que murió precisamente porque no renegó de la fe, porque no quiso anteponer nada, sino que el amor de Dios fue todo, el amor a Dios y la entrega a Jesucristo fue todo. Y San Vicente tiene una frase bien fuerte, donde dice, Estamos dispuestos a padecer todos los sufrimientos posibles con tal de permanecer fieles a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto lo llevó a perder su vida, a entregar su vida, no a perderla, a entregar su vida, a dar su vida. Y pienso que esa es una de las maravillas que hoy nosotros debemos tener en cuenta. Y esto tiene mucha relación con el Evangelio, porque Jesús va a decir a las personas que están criticando a los apóstoles, porque ellos están arrancando espigas en un día sagrado como el sábado, donde las personas tenían que permanecer en una quietud, Pero Jesús nos enseña algo bien, bien profundo, y nos dice que el bien no lo puede detener nadie. Porque el bien es la acción de Dios en nuestros corazones. El bien es la manera más concreta de ver cómo Dios actúa en la historia a través de las personas. Y por eso Jesús al final termina diciendo, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Porque de esa manera constituyeron el sábado como un espacio de esclavitud, de régimen, y no el espacio de santidad con el cual Dios lo había propuesto en las Sagradas Escrituras. Es decir, el espacio en el cual yo me realizo porque es un tiempo sagrado, es un tiempo santo, en el cual Dios me invita a descansar, pero me invita a descansar para retomar las fuerzas partiendo de la experiencia y del encuentro con Él. Y precisamente el sábado, en ese sentido, es una garantía de santidad que era propuesto para la experiencia religiosa. Obviamente que el sábado va a ser reemplazado por el domingo, la palabra domingo dominus significa Señor, día del Señor, día en que celebramos la muerte, la resurrección de Cristo, la experiencia de Cristo que vence la muerte. Por eso hoy es un día para meditar en esas grandes maravillas, en que Dios nos regala un día para que nosotros descansemos, avancemos, reevaluemos nuestra vida, nuestra historia y la proyectemos con fe y con esperanza. Y muchas veces el hombre necesita estos espacios para crecer, para vivir, para experimentar la cercanía a la familia, de la fraternidad y de la amistad, que son experiencias espirituales que nos regala Dios. ¡Gracias!